Dime Natalia Natalia, hemos hablado tanto, tantas veces y realmente no sé, siempre terminamos en lo mismo ¿Qué me vas a decir? Por favor, también, yo te amo Natalia, yo te amo también, pero si resolvemos las cosas Por favor Vamos a ver qué sucede, vamos a ver Yo también contigo, por favor Yo también Natalia, vamos a ver Ay, ay Natalia, por favor, mira a ver quién es ahora, porque no me puedo concentrar en esto Yo no puedo con calma, pero siempre pasa algo Sí, buenas tardes, buen día Mi nombre es Pastor Benibaria, estamos por aquí en la comunidad de usted Repartiendo unos diferentes flyers de una actividad que va a haber en nuestra iglesia Que va dirigida a los Patrimonios con problemas en el hogar ¿Le gustaría ir? Claro, sí ¿Le vas a decir? Sí Ah, pues mira, aquí tenemos toda la información respecto a los eventos En nuestra iglesia, el día, fecha y hora Y los números de teléfono, cualquier dudita nos puede llamar, ¿está bien? Sí Y ya está, buen día Gracias Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Están molestos Ay Natalia, tú sabes Y ahora, ¿qué quiere el pastorcito ese? Bueno, el pastor Daniel Kame, el pastor Daniel Kame, trajo este papel para... ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué se trata eso? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué? Esa gente son unos hipócritas, Natalia, tú lo sabes ¿Tú sabes cuántas veces han venido para que para ellos coger y venir y lucrecer en la iglesia? ¿Con los chavos tuyos y míos? No Ay, por favor Ay Natalia, mira, no me hable Mi amor, por favor, quiero que nuestro matrimonio no vuelva a ser como antes, por favor, quiero estar bien contigo Mira Natalia, yo te voy a decir una cosa, yo te voy a decir una cosa Si tú quieres ir a ver el pastorcito ese, vete y velo tú sola Yo no pienso ir para allá, de verdad que yo no pienso ir para allá Así que, beso, yo no voy para allá Tú me diste su amor Cuando nadie me quiso amar Tú me miraste Cuando nadie me quiso mirar Tú esperando por mí Y yo tan lejos de ti Pero aún así me amaste Y por mí esperaste Y por mí esperaste Tú me diste su amor Cuando nadie me amó Tú me demostraste Que tu amor es grande Que en tu luz Hay protección Tú me diste su amor Cuando el mundo me hirió Y mi alma se rompió Tú estuviste Tú estuviste allí Tú estuviste allí Mostrándome tu corazón Y tu cariño Mi Señor Yo te adoro a ti Por siempre Dios Tú me perdonaste Tú me perdonaste Cuando comprendí mi error Y me obsequiaste Tu perdón, tu atención y amor Tú esperando por mí Tú esperando por mí Y yo tan lejos de ti Pero aún así me amaste Y por mí esperaste Tú me diste su amor Tú me diste su amor Cuando nadie me amó Tú me demostraste Que tu amor es grande Que en tu luz Hay protección Tú me diste su amor Tú me diste su amor Cuando el mundo me hirió Y mi hogar se rompió Tú estuviste allí Tú estuviste allí Tú me diste su amor Tú me diste su amor Yo te adoro a ti Y por siempre Dios Yo te adoro a ti, yo te adoro a ti Yo te adoro a ti, yo te adoro a ti Yo te adoro a ti